Hubo una Libertadores, mi hijo sobrino, que jugaron contra Bolívar, creo. Claro. Y el Puma jugó y le metió patada a todo lo que se movía. Y dice que Gachete dijo, este vamos a jugar pelota. Y dice que el hombre se quedó mudo porque la gente dijo, ¿cómo va a reaccionar un muchachito ante una Libertadores? Y que no le iba bien con un gran equipo de la U. Yo arranqué. Yo arranqué. Puta, el Marcos me hizo entrenar cuatro veces al día, bro. Me dice, vas a jugar ahora, ahora te quiero ver. Si no juegas bien, ya sabes a dónde te vas. A tu rico rima, sigues robando. Porque puta, no sabes lo que te decía. Ya sabes. Vas a salir a la cancha, comía blanco. A ver, te quiero ver. Si no, ya sabes.